La mansión rosa, abre sus puertas a un mundo en el que todos entrarán. Así que yo confío mucho en usted porque usted es mi amigo, para mí usted es como un santo, yo no le he rezado porque no he querido nomás, pero para mí es San Rosa. Pero dígame una cosa, ¿me va a mostrar algo delicado o no? Si usted quiere no me muestra nada, hermano. No, pero si son parte de mi vida, si yo me estoy abriendo a usted, profesor, le voy a mostrar ahí, mire, sin reírse sea, me prometo, y no le voy a contar nada ni a la flaca Mireia porque usted cuando está con ella se le cuenta todo. Pero ¿cómo no me voy a reír? Esa tarde mi mamá estaba bañando. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¿Qué parece? Y era cabezón usted. ¿Cabezón? Antes se sacaba fotos de todos los niños. Sí, de todos los niños. Fíjese, ¿y ahora? Igual, igual de chiquitito. ¿Cómo que igual, profesor? No le he cambiado la cara. Ese sí, el chupete. Bien. Uy, qué linda esta niña. ¿Le gusta esa colorina? Sí. Esa fue una polona que tuve yo. Oiga, esa le di duro, profesor, pero le di duro. Que no lo vaya a escuchar, curu, curu. No diga esas cosas. Pero si le di duro, profesor. ¿Y por qué le dio tan duro? Pero si... Se lo merecía, profesor. Se lo merecía que le diera... ¿Sabe que le presté la bicicleta y me la chocó y no me la quería pagar? Así que yo me puse duro con ella y le dije, no, aquí no venís con... Y me pagó al final. ¿Le pagó la bicicleta? Me pagó al final. Profesor, ¿sabe que no le quedan buenos los gin con gin a usted? Déjala ahí si estoy tomando bebida nomás. Uy, no me diga que este otro bolola. Sí. ¿Sabe como le decían? La alcachofa. ¿Por qué? ¿Por el tallo? ¿Tenía buen tallo? Uy, tenía un tallo, pero un poquito más arriba. Más arriba. ¿La cintura? No, entre la cintura y el tallo. ¿Qué es lo que hay? Sí. Ahí. El mismo que... Igual que no tengo plata, pero por abajo. Por ahí. El poto. ¿Pero eso que tiene de mal de potas? El mismo dijo que era un animal. Sí, pero en realidad es un animal. Sí, mire el animalito que tenía ahí. Qué linda. ¿Eh? ¿Quién le ves? Ah, ese es la nocheboda con la conchita, pero se ve así. Mire. ¡Ducate! ¿Qué tengo que estar viendo yo a su señora? ¡Así! Es pa' mí nomás, pa' mostrarle a los amigos nomás. No, a cualquier persona. Yo no debería ver más. Sí, pero es... Mire, ese que está ahí, cuando... ¡Guru! 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 ¿Usted no saluda cuando llega? Sí, pues. Hola, cojioja. Hola, cojioja. Hola, cojioja. Hola, cojioja. Hola, curu, curu. ¡Guru! Perdóneme que... ¿Qué? Yo creo que usted viene enojado, sentido... ¿Le pasó algo? ¿Dolido? ¿Algo le pasa, curu, curu? Porque usted, perdóneme, antes que me diga cualquier cosa le voy a decir que usted es lo suficientemente educado, porque cuando entra aquí usted me saluda y además lo hace con cariño y respeto. Y no llega y pasa a su dormitorio y dice... Hola, cojioja. Hola, cojioja. No, cojioja. Quedó, quedó. Quedó, quedó, quedó. Yo no lo hice... Yo no lo hice aquí. Él lo hice hasta con pena. Yo no lo hice aquí. Yo no lo hice aquí. Hola, cojioja. Hola, cojioja. Nada. Que lo hice aquí. Bueno, yo no lo hice triste, bajoneado. ¿Qué le pasa? ¿Y de dónde viene y fue a comprar papa? Me cognití que era coñado, señor. ¿De dónde viene? Empecemos por eso. Vengo del colegio, señor. Y estoy muy, quedó, muy enojado, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escogió una que ganó al, señor. El profesor de antes manuales, ¿qué? Me descalificó, señor. Y soy el único del cunco que no va a poder cañificar en la escogición del colegio, señor. El único del curso. A ver si lo entendí. ¿El profesor de antes plástica de antes manuales? Me descalificó. Me descalificó. Me descalificó. Digo, voy a hacer el único. Digo, voy a cañificar el colegio. El único que iba a participar en la exposición del colegio. ¿Y de qué se trataba la exposición? Había quejido con el cajón, mamá. Pero si yo lo vi trabajar, yo fui testigo. ¿Qué, colegio? Yo trabajaba, cortaba, pintaba, clavaba y hacía todo pulía madera. ¿Sí? Pasó clavando. ¿Cuántos días todavía clavando? Ahí, ¿qué, colegio? Ahí, ¿qué quiere ver? Es que cogejón, colegado de Dijen como Dijen. ¿Cómo lo dice? Viejo Naricón. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que le diga Marigón porque lo deja afuera. ¿A quién? Viejo Naricón, dijo. ¿Qué Naricón? Es así una cayubia que quiere ver. No. Viejo Naricón. Pero es de las dos cosas porque ¿cómo se le ocurre dejar afuera a Guruguru? Ya, 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 ya. ¿Por qué me he pedido tantos colores de pintura? Quiero ver esto. ¿Por qué? Yo la verdad que no tuve tiempo. Don Carter recordó un colegio. Yo tampoco lo he hecho. En el final de los trabajos. Me dijeron en el colegio me dijeron gui. 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 Me dijeron caja con alquiqueo. Al pego. 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 Mire Guruguru. El pájaro carpintero no existe. Es un mononimado. Así que no se preocupe. No. 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 No trate de bajarle el perfil a las cosas que está diciendo Guruguru. Porque él se nota que está sentido talión. Ya le voy a explicar acerca del pájaro carpintero. Yo me dijeron gui. Yo me dijeron gui. Yo me dijeron gui. Pero muestre mi que hizo vos. Es que. Yo no las vi. Quien es. Ayúdeme por favor. Si señor. Quieres que jaco de. Cuidado. Uno de acá en juez. Que el señor va a dejar acá. ¿Y esto? Esco. Es una elmoja. Y. ¿Qué es lo que es? Elmoja canjía. Con gira. Alcancía. Alcancía. Alcancía guruguru. Quien es. Oiga. Gira es terminación. Gira es terminación. Pero guruguru. Yo la ponía aquí. Se cae. Por donde la eche. Se cae. Bueno. Escogí. Bueno. La conga que ves vos que no ves. Esto es todo. Esto es todo chueco. Pero si hay gente que tiene las patas chuecas por ahí. La ponía acá cuando. Bueno. Es cungecay. Es cungecay. No se están fijando en esas tonteras. No. Yo creo que el profesor debería haber. Evaluado de otra manera. Esto a lo mejor es una hora. También. A lo mejor. No le diga a él. Es cungecay al caco. Es cungecay al caco. Es cungecay. Es cungecay. Es cungecay. Yo personalmente lo encuentro bonito. Guruguru. Es cungecay. Usted debería ir a hablar con el profesor y explicarle. ¿Qué es el monó? Es cungecay al caco. Es cungecay al caco. Es cungecay al caco. No. No se achaque. Ya le dije. Ese pájaro no existe. Es un mono animado. Es cungecay. Un mono animado que ya ni lo ven siquiera. Es cungecay. Mire. Mire, mire. Es cungecay. El pájaro carpintero existe. No solamente está en los monó animados. Le llaman también Pico Madero. ¿Cómo? Le llaman Pico Madero. Le llaman también. Bueno, tiene otro. No está bien. No había dicho nada. Tiene otro nombre. Y lo más importante... ¿Y por qué le dice Pico Madero, profesor? Porque pica la madera, pues. Y no le duele el... Le duele atrás, claro. Sí. Imagínese. Por eso que tiene el pico súper resistente el pájaro carpintero. ¡Durísimo! Usted no me conoce a mí, profesor. ¿En qué? En que yo generalmente cuando compro madera, busca la madera más dura porque esa es la que hay que trabajar, pues. Si no se le desalman los muebles. Ah, por lo resistente. Por lo resistente. Mira, le voy a mostrar yo una imagen del pájaro carpintero para que vea lo resistente que tiene el pico. ¿Qué es, señor? ¿Qué va a hacer, guruguru? Aquí me caga mis quejes. Pero ¿cómo sigue alimentando y alimentando a los peces, guruguru? ¿Qué es una película? Se lo he dicho mil veces. ¿Cómo? Pasan de allá para acá, de aquí para allá. Y no se alimentan jamás y le dan garbanzo para encima. Porque los cabajos ya hacen bien. ¿Qué es? ¿Qué buscan los cabajos? Sí, bien cocos. ¿Y aquí? ¿Le responden? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan los cabajos? O el cuenco, cajiganque. ¿Qué buscan los cabajos? ¿Quién me dice? ¿Y la voz que tiene? Es que, es que, es que usted... Usted va a tener que ir al psicólogo, ah. Pero si estoy yendo, profesor. ¿Atra vez? ¿Atra vez? ¿Atra vez, está yendo? Sí. ¿Y por qué está yendo? Estoy yendo por la clavícula. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, cabajos? Mira, él le dijo que tiene que ver los peces con la alimentación. Y yo a usted le tengo que decir... ¿Qué tiene que ver la clavícula con el psicólogo? No, si ese weón fue el que me atropelló y me cagó la clavícula y no me ha querido pagar los bonos, por eso le he vivido como cuatro veces. Ah, pero usted no va a haber mirado el punto de vista. No, ¿para qué? Pues estoy bien. ¿Usted quiere encajear? Sí, pero es curu curu. Oiga, yo le he ayudado a harto curu curu. Sí, que los caques, vaya chico. Vea esto para que saque. No se vea poner en vídeo. No, ¿por qué? Cuando ve sus parientes. ¡Ué, qué es que caja! Cuando ve parientes que tienen otras habilidades. Ese es el pico madera. ¡Eso, calla! Mire, 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 mire cómo golpea. Y mire cómo hace como un verdadero... Mire, y pone el pico de lado, ¿eh? Claro, lo pone de lado, ¿sabe para qué? Para que lo hace funcionar... ¿Por qué baja? ¿A cómo es, Kiko? Pero claro, lo hace como un formón. ¿Ve? Y se lo limpia. Y ahí está el apoyo, las plumas están en el apoyo para poder estar en esa posición. Y ahí está golpeando, golpeando, golpeando. Paciencia. ¡Oye, es rápido! Y además resistencia del piquito, fíjese cómo... ¿Usted sabe lo que es un escoplo? No. No, ¿ves? Es el problema. ¿Un escoplo? ¿Un escoplo? ¿Un escoplo? ¡No, cochino! ¿Eso? No, 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 no. Ah, los escoplos son... El escoplo es una herramienta justamente para devastar madera. Ah, qué gente. Mire cómo hace sus habitaciones. ¿Cómo tiene el hoyo? De una forma extraordinaria. Casi perfecta, una circunferencia perfecta. Pero el tremendo hoyo que tiene. Y luego empieza a sacar lo que sobra. La taca, la taca. La taca, la taca. La taca, la taca. La taca, la taca. Por eso que está asociado directamente a la carpintería, por lo que tiene. ¿Se da cuenta? Excelente, inteligente. No solamente se dedicó a la parte constructiva de su hijo, sino que además la limpia, se la seo. En realidad porque allí la hembra va a colocar los huevos y se va a crear una familia. Señor, ¿qué coño es? Que con chico, chico que están, porque además no tiene ni un guillo de caca o de chico. ¿Cómo lo va a hacer ni un guillo? Porque no hay que ni un guillo que no hace. Es un caca o de chico, aquí lo que hace. Hace hoyo, no, 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 no. Sí, seguro. Mire, con ese pico yo haría maravilla. ¿Ah, sí? Sí. Mire, yo empezaría a tallar palos de fósforo. Podría tallar los palos de teléfono. Podría tallar los palos de postre. De madera, sí, porque los cementos van a cagar el pico. Mire, don Carlos. Tú hay que cuidarlo. Mire, don Carlos. Me permite hablar con Guruguro porque él hizo una observación que me llamó la atención. A ver, ¿cuál es? A ver, Guruguro, ¿por qué usted lo encuentra mal, los pájaros? Porque el caja o la quinquedo es un pedanque, señor. ¿Pedanque, pedanque? Sí, si quiere la muestra, que yo me llamó con que viejo, no señor. Me llamó con que viejo, no señor. Así lo dijo. ¿Y tú lo dijo? Y dice, hago, sí, ¿con quién hago? Así lo dijo. Ah, ahí, ahí. Y le dijo, no, Javier, jodí, Javier ha sido campeón mundial del pico más resistente. ¿Para lo carpintero campeón mundial del pico más resistente del mundo? Bueno, Jibo, campeón mundial del pico más resistente del mundo, ¿no? Sí, del mundo, ¿no? Perdóneme, pero esto se lo tengo que contar a la Conchita. Se lo tengo que contar. Y yo le dije, Coco, que yo no estaba. Ah, usted le dijo porque usted no estaba. Oye, la Conchita, que se demora en contestar, ¿dónde estará? Aló, Conchita, ¿qué estaba haciendo, mi amor? Ah, tejiendo, tejéndose un portaliga de lana chilota. Que me encanta, me encanta, mi amor, que haga esas cosas por mí. Oiga, a usted le gusta el pájaro loco, ¿cierto? Sí. Sí, pues sí, justamente yo me acordé, me acordé de eso. Fíjese, que el profesor Rosa me mostró un carpintero que tiene el pico más fuerte del mundo. Horriblemente fuerte. No, el pájaro, el pájaro, no el profesor Rosa, él me mostró un pájaro carpintero. Ah, que me vaya la concha de su madre, me está diciendo. Ya, pero ya. Conca, equivocé. Don Carter es el redontero. No, pero es que ahora... Ella ya no sabe quién es el pájaro carpintero ahora. No, no, es que vos, que vos. ¿Sabes que la Conchita ha cambiado mucho, mi gorosa? Yo le compré lana para que se haga los portaligas, eso y todo. No, no, me iba a ir brindándote la concha de tu madre, pero tú no llegué a cámara. ¡Don Carter! ¿Qué, qué, qué, qué? Para olvidar la pena. ¿Qué está tomando, don Carter? Es que lo quería lo dejas con la misma. Es una mezcla de ron con volca. Volca. ¿Con qué? ¡Vodka! Es que se me dio vuelta, por eso es volca. ¡Oh, Dios! Señor, Dios. Miren, miren, don Carter, le voy a decir una cosa, déjese ahí y eso no se hace. Y cuando llegue a la casa Explíquela a la Conchita Dígale que si quiere incluso me llama a mí Y yo le explico lo del pico Sí, pero ¿sabes qué problema? La Conchita ha hablado mucho conmigo Desde que se peló al rape Ahora está el rape ¿Se acuerda que le conté que se había hecho un moicano? Sí Ahora se peló al rape Dice que es verano ¿Caque gaica? Pelaita, pelaita Yo le voy a mostrar a usted Yo le voy a mostrar a usted una cosa Porque yo no quiero que usted diga que el pájaro carpintero Aquí es que el pájaro Aquí es nada Pero es que esto se lo llamara para cachetonearse con él Pero es que le tengo que demostrar sus cualidades y habilidades Ay, a ver, hijo de eso Cogió caña, ¿qué? Ay, ¿qué es lo que hace? Lo que usted decía Sigue haciendo perforaciones, pero no solo uno Esta gente no lo conoce mucho Tiene la referencia de que cree que hace solamente una perforación para el nido Eso es una cosa Es lo que está haciendo aquí Y haciendo muchas perforaciones, gurú ¿Para qué? Para guardar su alimento porque van a llegar las épocas heladas del frío Por mientras él perfora el tronco Otros animales vienen a usufructuar de lo que tiene ese tronco Como lo vieron el pitaflor Como vieron las abejas y hasta las moscas Porque se vienen a comer la resina que siento Tiene algo de dulce El pájaro carpintero que es lo que lleva semillas Mucha semilla Y cada semilla las va colocando en la perforación O sea, una verdadera bodega Para guardar las semillas para el invierno ¿Dónde está pelollo con semillas? Está pelollito con semillas ¿Se da cuenta? ¿Eso es qué? Inteligencia ¿Qué es la inteligencia? ¿A qué voy y me quiero algo? Es como que no hay inteligencia Tiene que reconocer que es inteligente ese pajarito Se coronó ¿Qué es la inteligencia? Yo creo que sí ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Ustedes han ido oído? ¿Sí? ¿Ustedes han ido oído? ¿Ustedes han ido oído? ¿Ustedes han ido oído? ¿Ustedes han ido oído? Bueno, si es verdad Yo he lavado su pico y se lo envidiaba muchas veces ¿Ya, qué es la inteligencia? ¿Y ahora? ¿Ahora me da vuelta a la escala? No, si no le doy vuelta a la espalda Pero tiene que reconocer que el pájaro carpintero Tiene un mejor pico que usted ¡No! ¡Eso había que ver con él! Mire, como lo juro, si su piquito Yo le digo que usted tiene otras habilidades Otras cualidades No todos los pajaritos son iguales Lo mismo que las personas Claro, las personas no tienen Hay otras que tienen otro tipo de actitudes Y así lo decían Bueno, aquí tenemos un casco ¿Con qué cojo, señor? ¿Pero con quién está? Mire, Curu Curu ¡No! ¿Qué está haciendo, don Cárter? ¡Aquí, señor! ¿Cómo que lo cojo, señor? ¿Y qué hago con el esófago? Mire, yo le voy a decir una cosa ¿Sí, señor? Sí, eso Usted lo encontró que era una fomedad ¿Sí? Y yo personalmente encuentro que es un acto de inteligencia ¿Qué, señor? Me van a retar los científicos Porque ellos dicen que es instinto ¿Sí? Pero vamos a ver si es A ver ¿Este es instinto o en blanco o lo que sea? Pero lo importante que sea No, instinto No, tinto ¡Ah! Curuco Boca ¿Cuál es que es quinto? Mire, el pájaro carpintero Vamos a seguir ¿Sí, señor? Cierto, al hacer la perforación Empieza a salir la resina del árbol La que va chorreando en forma vertical ¿Qué, señor? El tronco ¿Cierto? Por la cáscara del árbol ¿Con queca? Esos blancos que ven ustedes exactamente ¿Ese es resina? Eso es resina ¿Eso es lo que le hace falta a usted? ¿Qué característica tiene la resina? ¿Qué característica? Es urticante Es un poco urticante Y es pegajosa Y es pegajosa Y es pegajosa Y no es malosa O y es pegajosa Correcto Aquí va un depredador La serpiente quiere subir por el árbol para ir a comerse los huevos del pájaro carpintero No le importa la distancia No le importa la distancia Saben que lo puede hacer porque la superficie es rugosa Pero cuando se encuentra con la resina ¿Qué? Se empieza a... 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 ¿Quién se salvó? ¿Quién que salvó? ¿Quién que? Él... No Se salvaron los huevos... Los huevos del... Del pájaro carpintero Sí, uruguro, miren Y además de ser preciosa ¿Sí? Me acompaña en mi doble vida ¿Usted me entiende, cierto? Sí, uruguro ¿Cómo que digo? A ver, don Carter, perdón, y hágase para allá Que está hablando con uruguro de la doble vida Aquí es, señor profesor Nomás interprete Le estoy hablando de la dualidad que tiene La Hilux de Toyota, eso es Esa es Esa es Y miren lo que dice aquí Esto le va a encantar Dice Con la nueva Hilux Usted tiene la fuerza de un vehículo de trabajo Y con la comunidad de un vehículo familiar O sea, es como la dualidad perfecta Entre una pick-up y una SUV Ah, qué huevo Usted la puede usar como quiniéramos, un cartón Siempre hasta con la seguridad Y la vanguardia de Toyota Oiga, oiga, oiga ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué hago, qué, qué, qué? ¿Qué hago, qué, qué? La muega Hilux de Goioka Es lo mejor que Goioka Bien, Uruguro Me gustó Bien Exactamente Ay, con cara que Goioka ¿Cuál es ese camino? Uuuh Llore, Uruguro Me hace llorar a mí Que soy sencillo Llore más, Uruguro ¿Qué? El camino sin futuro Lo tengo listo ¿En qué, Uruguro? En ITC Que es el Instituto Tecnológico de Chile A ver Escuche Si buscas lo mejor para el futuro ITC es el mejor camino para crecer Con carreras técnicas de dos años Horarios flexibles Y alta empleabilidad Y si quiere más información ITC.cl es todo ¿Qué, qué, qué, acá? ¿Qué, qué, acá? Con carreras, ¿qué? Yo lo caí Yo lo llevo en la bicicleta Vamos, ¿qué, qué? Vamos Pero, déjeme la carpeta A ver Vene, vene, Guruguro Si es usted lo encuentro una tontera Perdóneme Es que está equivocado No, yo no digo que Goioka Yo no digo que Goioka Que Goioka Algo Algo con car ¿Qué? ¿Qué? Profesor ¿Para qué? Yo creo que Guruguro No he entendido todavía El concepto Muy bien ¿Sabe cuál es el concepto? ¿Cuál es? Que hay que tener el pico duro, po Y usted va a lograr Montones de cosas en la vida Voy a ir a buscar Más material Sí Y por favor No hagan torteras No, señor No, señor Cuidado con mi Goioka No, esa que le lleve Esta es una vida Ah, sí Que esa Esa cojioja Van a Van a Esquilir un gago Quiskórico ¿Van a ver o qué? La van a quematar Oiga, Guruguro ¿Qué? ¿Por qué se puso? Mire, este Sacó la cresta Cañique, hijo ¿Qué, señor? Se me acaba de Me va a ocurrir un accidente Pero no se enoje conmigo ¿Qué le pasó? Después la puede pegar usted Ah, niño Ni un gayaque Profesor ¿Qué? Yo la pegas ¿Y con quién? Cogió Goioka Ya, oye, niñe Eje, eso me coscó Hanje jugó Llega y iba a niñe Sí, por Guruguro Oye, aquí con Hanje ¿Qué? Yo llegó Y buscaba o qué Querido quien con el Kiko Naj Jueque que carro Canquicheo Sí, coño Yo le he dicho Profesor Rosa El gin con gin no le queda bueno No le queda bueno ¿Qué trajo Guruguro ahora? ¿Ey en el coscaba ¿Coscaba con el Kiko Sí, señor? Sí Yo yo dejé una cueva o qué No, Guruguro Yo no necesito que haga una cueva No, yo Yo quiero quejía En que allá Yo no necesito una cueva Con Cache Escúcheme Escúcheme Yo yo dejé una cueva Que ¿Hago una prueba? Sí, señor Que hay que buscarle Que es coger Caja de los carquinquicos A que le quede Cualquier o cojeje A ver si le entiendo Que usted está diciendo Que su Kiko es más fuerte Que el del pájaro carpintero Ni Kiko es más fuerte Que el del pájaro carpintero Más talentoso Yo quiero un Kiko Caje en cojo, señor No, yo le he lavado el pico Varias veces, Guruguro Se lo he envidiado Pero de ahí A que sea más que el No sé Señor Es Kiko Y artístico Artístico Caje en cojo ¿Esta madera? Sí, señor Ahí está Pongo un germencio, señor Ya Qué bueno Guruguro 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 se pasó Pero le quedó el pescado Pero súper bien Impresionante Se pasó No, señor No, mire, me va a perdonar Pero le voy a tocar el pico Guruguro Porque realmente lo felicito Está bien con aquí Estoy con mi Kiko Excelente Y no le duele No, señor No le duele nada Señor, es cojo Con mi Kiko 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 Es cojo Es cojo Es cojo Es cojo No es nada ¿Qué? A continuación Le doy La resistencia Agregue Y Kiko ¿La resistencia De su Kiko? Sí Con mi Kiko También Una decisión Ligue Kiko Ligue ¿Se da cuenta, señor? ¿Puro le duele? Nada, señor Es que con mi Kiko Que un Kiko Con un cojeo, señor Sí, sí Pero Está bien que sea 2.0 Pero meter el pico En la hueca Está bueno Señor Y la cueda final ¿La cueda final? ¿Qué cueda final? Mire, un dragillo Sí Es cojo ¿Cómo es que congo? Sí ¿Cómo es que ha quedado, señor? Sí, sí Yo congue Yo congue Ni Kiko Con el dragillo Y usted Me golpeará Y le da Que no me huele Nada Y no me cae Nada Sin llorar el guruguro Y después no me eche la culpa mía Señor ¿Qué? ¿Qué cagamos con el Kiko Con alguien Si quién tiene el mundo? No, sí, sí Ya me lo demostró ¿Qué cagamos, señor? ¿Qué es que ponía bien? A ver, mejor le voy a pegar de acá Guruguru ¿Qué es que? Porque aquí estoy bien ubicado ¿Ahí qué? Ahí, deje tomar bien ¿Qué es lo más importante? A ver, póngalo de nuevo A ver, póngalo de nuevo Para ver si le duele No Profesor Rosa ¿Sí? Profesor Rosa Ya le voy a explicar, Guru Guru, demostrémosle al Profesor Raza, haga la prueba que hicimos recién. ¿Qué le pasa, Guru Guru? ¡Guru, ponga el pico ahí y lo hacemos de nuevo para que lo vea el profe! ¿Cómo se le ocurre? Pero si le pago con esto, no va con el combo. Mire, mire. Mire cómo pone el pico, ¿ah? Pero usted es loco. Mire, mire, Profesor. ¿Le duele? ¿No le duele? ¡Me llego, Guru le diente! Yo sentí que se había quebrado algo. ¡Me van a ver los dientes a mí, Guru Guru! ¡Y eso no le duele! Yo sentí que como que se había quebrado algo, Guru Guru. Pero ¿cómo no le va a doler, digo yo? Si es parte de su cuerpo, Guru Guru. ¡Guru Guru! ¿Pero por qué entonces si no le duele pa' qué? ¿Le hace así entonces? ¡No es que me asuste a mí! ¡Pero diga algo! Me ha problema, yo tengo problema, el corazón no me asuste, Guru Guru. ¿No puede abrir el pico? ¡Vaya a descansar en último caso después de la... ¡Se hizo! ¡Se hizo! No me diga que se cagó de dolor. Guru Guru, dígame la verdad por última vez. ¿Tiene algo? ¿Le duele algo? Bueno, entonces ya... Vaya, por último caso, ponga la Nahuelaya en la cocina. Ese, ponga el pico ahí en el refrigerador. ¿Y usted qué? ¿Le pega? ¿Pero si él me pidió, profesor? ¡Increíble, increíble! ¡Ay, ay, ay, chino! ¡Chico de Chico! ¡Nos vemos mañana! Yo voy a hablar con él, no solo con usted también. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos ya! ¡Nos vemos! ¡P神 georlu, Parque! ¡M того, Parque! No, si le dan hasta las dos de un lado, se dan a él, pues, Guru Guru. Ahí! Ya, derive... Mi chico con sol, mi chico con sol. ¡Haga una, haga dos y haga tres! ¡Gracias!